Hasta el Consejo Nacional Electoral Delegación Cotopaxi llegaron simpatizantes del candidato a la Alcaldía de La Tacunga, Rodrigo Espín, pues según su esposa Laura Díaz, existiría una supuesta inconsistencia en cuanto a las actas entregadas. Hemos encontrado demasiadas inconsistencias, así es que eso se vino a presentar. Hay actas en las que a Rodrigo le ponen 26 votos y legalmente son 126. Hay actas falsas y no se puede decir que es el Consejo Electoral, sino que esto se dio en las mesas. Ya un recuento de unas actas que ellos encontraron con inconsistencias y pues hasta ahí, hasta ayer, estaban ya 250 votos que Rodrigo le habían, me imagino retirado, no sé cómo está. Hoy en la mañana también seguía el conteo y pues sí, Rodrigo está recuperando la votación. Por su parte, Iván Delgado, simpatizante del partido político Sociedad Unida Más Acción, sostiene que el tema de la democracia se irrespetó en algunas mesas y exigen un reconteo de votos. Somos ciudadanos latacungueños, la inclinación desde el inicio fue por el arquitecto Rodrigo Espín. Nosotros queremos que se respete la democracia, más allá de que el triunfador sea Fabricio Tinajer o Rodrigo Espín, lo que nosotros exigimos es que la democracia sea la que prevalezca. Y estamos exigiendo que se abran las urnas, que se respete la democracia, la voluntad de Dios es la voz del pueblo. Entonces, en ese sentido, nosotros los mandantes queremos que se respete la decisión popular. Rodrigo Espín, candidato a la alcaldía de la Tacunga por el partido Suma, asegura que estas supuestas inconsistencias se debe a que estudiantes universitarios fueron parte de estas anomalías. Más allá de un ánimo de decir que soy mal perdedor y que no aceptamos, yo creo que la democracia debe ser respetada, estaré gustoso de aceptar cualquier resultado una vez que se cumpla todo el proceso, porque se ha escaneado el 100%. El mismo Consejo Electoral, desde el día de ayer, está abriendo las urnas y se encuentra, miren, en las 10 primeras que abren yo tengo 250 votos más. Hoy han abierto 3, 4 y ya tengo más de 100, 150 votos. Todavía no aperturan las 21 urnas. ¿Cuántas universidades tenemos aquí? Dos, de las cuales en la ESPE fueron tomados en cuenta un 10%, el 90% eran de la Universidad Técnica de Cotopaxi, mil alumnos, por eso son las anomalías. A una chica la encontraron, y eso dice el parte policial, en la investigación de la fiscalía, con actas en blanco para la alcaldía. Por el momento, el Consejo Nacional Electoral de Cotopaxi se encuentra revisando las actas con respecto a la dignidad de alcaldes. Asimismo, continuarán realizando este trabajo con las demás designaciones a nivel provincial.